Cómo poner porcentaje de batería en Samsung Galaxy A6 Si quieres poner porcentaje de la batería en tu Samsung A6 y no sabes cómo se pone en este vídeo te voy a enseñar los pasos que tienes que dar que son súper sencillos para que puedas poner el porcentaje de la batería Como hago en todos los vídeos lo voy a explicar de manera rápida Lo primero tienes que buscar la aplicación de ajustes Entras en ajustes Ahora que estás en ajustes vas a entrar en notificaciones Cuando estés dentro de notificaciones tienes que entrar en el apartado de barra de estado Y ahora que estás dentro de barra de estado, abajo del todo encontramos la opción de mostrar porcentaje de batería Simplemente le vamos a dar un toque aquí para activar esta opción y como puedes ver arriba ya aparece el porcentaje Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!